¡Suscríbete al canal! Tu misión es asesinar a determinados objetivos. Evita a otros... ¡No! ¡Venga! Ahora vas en primer lugar. Bien, no tiene... Vale, 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 ya está. No tiene ningún perseguidor, pero tú te disfrazas, porque eres muy pro. No. Ahí está mi objetivo. Nosotros somos un poco los locos. Y ven aquí. ¡Zasca! Claro que voy en primer lugar. ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué cosas? Toma ya. Y ya está con enfoque. Vamos ya. ¡Ay, me ha venenado, hijo de puta! ¡Cabrón! No tengo veneno, ¿eh? Todavía. Al oro que no tengo veneno. Si yo tuviera veneno y tuviera el por dos... Vamos. Vamos, vamos, vamos. La que le liaba aquí. Es que me faltan medras y todo. ¿Sabes qué pasa? Que metí juegos en la Xbox sin tener que meterlos. Y me manejaron la cuenta de la que tenía ahí con todo. A ver, encapuchadín, ¿dónde estás? Ven aquí. No corras, hombre. No corras, no corras. No corras. No. Me ha visto disfrazarme. Me ha visto disfrazarme. Ah, no, me ha fijado. ¡Qué cabrón! Bueno, ya voy recopiando un poco mi... Mojo, por así decirlo. Que ya era hora, vamos. A ver, yo creo que os podéis unir a la partida, ¿eh? Si... ¿Dónde está? Mierda. Aquel. ¡No te subas allí, hombre! Ya bajarás. Qué pena, no estemos al revés. Nada. Estaba claro. Estaba más que claro. Este... No, es que me gusta más disfraz. Me gusta más disfraz. Me gusta más despistar. Aquí, por todo el medio. Con los hombres. Ir por el medio de la plaza corriendo es como picar para abajo en Minecraft. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que no corráis, coño. Verá, 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 verá. Mira, esta se la encuentra. Toma allá. ¡Hala! ¡Joder! Tengo tres perseguidores y aquel es uno. Miradle, si es que se le ve la legua. Ese es uno. Claro que te aturdo, hombre. Aquí te mato. ¡No! ¡No estaba arriba aquí, hijo de puta! Es este. ¿Dónde está? Estaba aquí el tío. Cuando yo me piro, me da miedo. Y tengo un tío ahí. Bueno. Aún no me ha saltado la huida. Me está siguiendo, me ve, me tira la carga y ni de coña me vas a pillar, chaval. Mira. ¡Opale! Mira. ¡Uh! ¡Pimba! Y ahora, nos vamos por aquí. Sí, sí, vas a coger, sí. Con tres. Sí, los cojones vas a coger. Venga. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! No tengo ningún perseguidor. Joder, está allí a tomar viento el otro. Yo creo que más este. Casi puedo deciros que es mi mapa favorito con diferencia. El mapa de... Oye, si se asentó ahí. Ven aquí, Butcher. A ver, ¿qué me da? Asesinato, incógnito, enfoque. Y no me ha dado oculto porque no era un grupo donde me están metiendo. No, este me mata, evidentemente. Si no me mata este es para, vamos, para denunciarlo. A ver, tengo dos perseguidores y ya tengo disfraz, ¿vale? Tengo bomba de humo, perfecto. Tiene que haber tirado la bomba de humo. Se me ha... Venga, tres perseguidores. ¡No! Me he disfrazado. Yo creo que he gastado el disfraz. Y he subido de rango, creo, ¿eh? Yo creo que he subido a rango 30, ¿puede ser? No lo he visto, me he perdido. Me lo ha matado ahí justo. Pues acaso intento aturir a todo el que me viene corriendo. ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Ay! ¡Se ha equivocado! A ver, ¿dónde está? Esta es. Voy a intentar un oculto. No sé si me ha dado oculto, creo que no. He estado muy poco tiempo oculto. ¡Ah, no! ¡Me ha dado oculto! ¡Sí! ¡Buena! Me ha dado oculto. ¿Cómo vamos? ¿De puntuación? Que sí, que sí, que ya me han matado. ¡Fégate! Menos mal que no está el canario aquí para jugar contra mí. Si no, me ha ganado a él. Bueno. Venga, vamos. Esa es. Hay que confundirse. Me van a matar. Joder, ¿cómo lo sabía? Joder, ¿cómo lo sabía? No sé cómo mutearlos. Nunca lo he sabido. Tampoco me lo he preguntado, pero... Nunca sé cómo mutear a los que me hablan, los guiris que me hablan. Venga. Lo bueno de que hay tanta gente es que siempre tienes un contrato para ti. ¡Eh! ¿Dónde está el pintorcillo? Se ha subido. Cago en la leche que le dieron. Tengo que ir arriba ahora por él. Bueno, se va a tirar seguro. Como sabía. Ven aquí. ¡Guaca! ¡Fasca! ¡No! ¡Qué cabrón! La partida terminará en un minuto. Ahí, pintorcillo. Este me hace un enfoque, el cabrón, como un señor. Míralo. Enfoque y oculto. ¿En cuánto? 550 puntos. Este, mira, Master Esics. Sí, este es suscriptor, sí. Sí, 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 sí. Este es bueno. Me ha hecho muy bien. Me ha hecho muy, muy, muy bien. Tírame la bomba de humo y luego... Hacen enfoque y oculto. Lo mismo que le he hecho ya al otro de antes. Bueno, voy a enfrazarme. Vamos a ir tranquilitos. Porque este es el último que voy a matar. Ah, y se me va. Vamos, para acelerarlo, bomba de humo. ¡Yupi! Has terminado en primer lugar. Ay, Dios mío, ¿cómo muteo yo a estos niños? Uy, no, no he subido de nivel. Yo pensaba que sí. ¿En serio? Es un alemán. ¿Estáis escuchando una radio alemana? ¿O un tío chillendo en alemán? Vamos, que me contéis por el chat. Bueno, espero que os haya gustado la partida. Joder, ha costado encontrarla, pero al final ha surtido efecto. La espera. Ha merecido la pena, la espera. Sí, sí, sí. De verdad, ¿cómo silencio al alemán ese? Debe estar zurrando en casa. Están regañadas de niños. No juegues tanto. Voy a coger al caldito del norte pescado con caña. Venga, ¿cómo mutea ese niño al Sonic? Por favor, que alguien me lo diga. ¡No! ¡No! ¡Me cago en mi vida! Por favor, uno me corre. O sea, ¿con un botón me he podido salir? Pero si había que confirmar siempre, no me jodas. Venga, por Dios. A la meca mía. Ah, no, vale, vale, es esta. Eh, Master Easy, haz una cosa. Quita el streaming, porque si me estás viendo... Esto tiene un retardo de 4 o 5 segundos como mucho, desde que yo lo emito. Entonces, está jugando con ventaja. Seis malos, eh. Seis asesinos. No sé si me da miedo tocar la tecla menú, porque no sé si... Ah, no, se ha ido el parlanchín. Vale, vale, perfecto. Yo creo que si me meto en una party, eso lo soluciono. Ya está, sin una party, perfecto. Yo creo que era así como se solucionaba. Bueno, una vez aquí ya la partida arranca, eh. Aunque ya aunque se caiga... Aunque se caigan dos, por ejemplo. Una vez que ha llegado a este punto, la partida ya arranca. Ahí está, ¿me veis? Siempre vinculando a agentes. Venga, falta... Te... Te... Tecula. Tecula. Por... Por seleccionar perfil. Venga, vamos. Como me gusta que estos mapas pequeñitos son... Eh, como... Este juego antes. Venecia o Siena. Eh... Los que... O sea, Castel Gandolfo. Castel Gandolfo es... Uno que es enorme. San Miguel. San Miguel ese es... Es tremendo, es malísimo. Es enorme, tiene demasiadas subidas, demasiadas bajadas. No me gusta nada ese mapa. Me gusta más esto, más ahí cuerpo a cuerpo. Tu misión es asesinar a determinados objetivos. Evita a otros templarios. No era este. ¿Dónde estaba? Mierda. Joder. No, menos. Ahora me piro. Salvador. Ese iba a matar a alguien. Ese es el que mira por mí. ¿Lo veis? Ahora se trata de que yo... No, no, no era este. Joder, la puta brújula. A ver si estoy más atento a la brújula. Falta me hace. Bueno, me piro corriendo. Uf. Venga, pistola. Eso es... Yo creo que no he usado la pistola jamás en este juego. Ahora no fallo. Venga, he vuelto a fallar dejo el carnicero. Mírale, eh. Qué suerte has tenido, tío. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No, otra vez. Me cago en la leche que me dieron. No, ya que me ha visto y pensaba que estaba... Joder, me estoy poniendo muy nervioso. Bien. Mira. ¡No! Oye, Master East, me lo has quitado, tío. ¿Qué cabrón? Madre mía. Voy a dejar a la zula del tonto porque al final me voy a perder. Tengo un perseguidor nada más. Ven aquí, Master East, no corras. ¡Oye, Master East, no copThe. ¡Es un perseguidor! ¡Gracias! ¡Justores! ¡Oh! ¡Gracias! Bueno, otro enfoque Buena, buena Masteryx Muy buena, sí señor Y veneno, ¿no? ¡Ah, no! Pero bueno Pero Masteryx, tío, como me tiras una bomba de humo a mí Me han pillado, tío Si yo no era tu objetivo ¡Qué cabrón! Hombre, eso no se hace Bueno, no me persigue nadie Así que venga, corre a por aquel Que es el verdugo Y como sea que lo tengo cerca ¿Será ese? No, es este ¡No! Eso me pasa porque asesinarle Saliendo de la paja ¡Qué retardado! No sé, al final O sea, no muy mal Voy primero, pero En este juego de repente alguien te hace un asesinato de los grandes Y te quita Te quita el primer puesto ¡No! ¿Qué hago en la arlequina? ¿Será cabrona? Venga, vamos Por aquí Bueno, los niños ahí gritando como locos Macho, me has venido a mí Es que me has venido a mí Me piro Vaya No sé si me quedas en menear o si me quedas en un enfoque Pero no Pero no Vamos para allá Ahora mismo me tendrás fijado Ese que me persigue me tendrás fijado seguramente No, viene para acá Ven aquí Te hace un enfoque de puta madre ¡Hala! Venganza Bueno, toca luchar un poquito en la sombra No Solo me persigue uno Perdona, Mastery O te mato así o no te mato Nada, un discretito me ha dado ¡No! Madre mía la que me ha liado Venga Tengo Tengo que estar con arme Tengo que estar con una mía Tengo que estar con una mía Z� ¡No! Tengo que estar con una mía Ven aquí, no huyas Bueno, un grupito de curas Aquí me disfrazo sin que me vean mucho Espero que no me hayan visto mucho Ahí la regina Bueno No, me la acaban de quitar, me cago en la leche Que joderse Nada, estaba claro, no tenía ninguna habilidad Paso de correr Paso de correr porque al final me mata a uno con más puntos Que si los que vienen corriendo me maten por cien y ya está Uh, está ajustada la cosa, ¿eh? Entre Masteriesics y yo No tengo ninguna habilidad No tengo ninguna reiniciada además En breve tendré El disfra me parece Y dos perseguidores, claro Lo malo de este juego es que cuando vas primero Una buena leche Me van a matar Lo malo cuando está muerto no puede matar a nadie Qué cabrón, me ha venenado Me vas a ganar Me ha ganado Masteriesics me acaba de ganar la partida Con un veneno de 800 puntos encima de mí Muy buena Muy buena, sí señor La partida terminará en un minuto Bueno, pues ahora toca remontar No tengo ningún perseguidor Uno fuera Me tendría que dar el contrato de Masteriesics Para poder ponerme Quedan 30 segundos Mira aquí, Masteriesics Venga Ahora vamos ¡Bien! ¡Oh, qué buena! ¡Gran variedad! Toma, 950 puntos Gran variedad ¿Se acabó primero? ¿Se acabó primero? ¡Sí! 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 ¡Acabo primero! ¡Sí! ¡A turdo! ¡Venga! ¡Tope! ¡Sí! ¡Buena! Dios mío, qué remontada ¡Oh, qué buena remontada he hecho! ¡Sí! Sí, 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 como me ha gustado Y subo nivel, evidentemente ¿Para qué me dan este nivel? ¿Alguna habilidad a un personaje? Resistencia, una madera Bueno, pues no sé si puedo ponérmela ¡Oh, qué miedo! ¡Qué lejos! ¡Para qué Oregon! ¡A! ¡A de nuevo demonio! ¡A de nuevo demonio! ¡Carca la忍! ¡A de nuevo demonio! ¡Ya, correcacon!